La Tierra es nuestro planeta natal, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos al respecto. En este momento hemos explorado las cuatro esquinas trazando cada rincón, pero aún así podemos dejarnos sorprender por sus nuevos misterios y maravillas. En este vídeo celebraremos lo diferente que es nuestro mundo y con suerte les presentaremos algunos descubrimientos recién hechos, desde maravillas inexplicables de la naturaleza hasta los impresionantes avances tecnológicos. 15 Cosas Misteriosas que Nunca Habías Visto Antes Número 15 DEDOS DEL HOMBRE MUERTO Nuestro primer tema es algo de una película de terror. ¿Alguna vez han visto una película de miedo donde hay una trama grave y una mano muerta fría saliendo del suelo? Bueno, así es como se ve ese hongo específico y se le ha dado el nombre del Dedo del Hombre Muerto. Alguien del grupo de Facebook, Muvromscore, compartió fotos del hongo con el pie de foto. Vi este hongo del Dedo del Hombre Muerto, o dedos de los pies en este caso, que literalmente pensé que era una decoración de Halloween. También recibe su nombre, ya que el hongo generalmente se encuentra cerca de madera muerta o moribunda y debería ser motivo de preocupación para los jardineros. Por lo general aparece alrededor de manzanos, arces, hallas, langostas y olmos, según GardenNickKnowHawk.com. Así que si alguna vez han visto lo que parecía una mano que se extiende desde el suelo, es posible que se sientan aliviados al saber que puede haber sido simplemente un hongo. Pero este hongo significa malas noticias para los árboles. Si está creciendo en el tronco o en las raíces de un árbol, eventualmente descompondrá el árbol y causará una podredumbre suave. Estos se encuentran comúnmente tanto en Europa como en América del Norte. Aunque su uso más común en la medicina india es como una forma de promover la lactancia en las madres después del parto. No se consideran comestibles, pero ¿quisieras comer algo que parece un dedo de una persona muerta? Yo tampoco. Número 14 Polilla de langosta Nuestro siguiente tema no es una criatura marina, sino una que parece una criatura marina. Esta es la polilla de langosta, que como su nombre lo indica, es una polilla que parece una langosta. También tiene un color marrón oscuro, lo que significa que no parecen langostas, sino que también se mezclan bastante bien con las hojas y los árboles. Esta polilla solo se ve en el norte de África, partes de Siberia, así como en Reino Unido. Su color deriva de su larga textura peluda. Su nombre científico es Stauropus fagi, y tiene una envergadura de hasta 65 milímetros. Por lo general se ven desde los meses de mayo hasta julio y puede vivir hasta 6 semanas. Como todas las polillas se sienten atraídas por la luz, pero este es más el caso de los machos que las hembras. Así que si ves una langosta golpeando una de sus bombillas, este podría ser el culpable. Número 13 Vieira aterradora Hemos pasado con éxito comiendo sushi durante un tiempo. Nuestro siguiente tema podría destetarte de las vieiras, o tal vez de los mariscos en general. Cuando comes vieiras, solo se te sirve el músculo de la vieira y no el pescado completo, así que nunca estamos realmente expuestos a los raros y maravillosos que se ven sus ojos. Tienen varios ojos a lo largo de las aberturas de sus conchas. Según los investigadores, sus ojos funcionan como telescopios y los científicos incluso están investigando cómo funcionan sus ojos para que nuestros propios telescopios funcionen aún mejor. Así que esencialmente sus ojos funcionan de una manera completamente diferente a la mayoría de los animales, incluidos los humanos. Nuestros ojos tienen retinas que se enfocan y doblan la luz que pasa. Cuando las vieiras, sus ojos tienen espejos que no se centran en la luz sino que la reflejan. Las vieiras son una de las dos especies del reino animal que tienen ojos espejo. El otro es el pez fantasma de aguas profundas que, como su nombre lo indica, también da bastante miedo. Número 12 El sushi que muerde Cualquier amante del sushi te dirá que el sushi es saludable, delicioso y que ni siquiera necesita ser cocinado. ¿Qué más se puede decir? Es posible que los amantes del sushi tengan que mirar hacia otro lado ahora ya que aquí hay un pescado que no solo no se ha cocinado sino que todavía está muy vivo. Cuando este usuario de Instagram intenta comer el pescado con su palillo, el pez muerde. Las imágenes se tomaron en un restaurante Yanagawa y rápidamente se hicieron virales. ¿Lo crean o no? En ciertas partes de Asia se sirve pescado que sigue vivo. Ikizukuri es la preparación de mariscos que todavía está vivo y a menudo se considera un manjar debido a su frescura. Piénselo, puedes conseguir un pescado más fresco que uno que esté técnicamente vivo, así que no es posible saber si el cliente quería que su pez estuviera vivo o muerto. Sin embargo, este estilo de preparación del pescado, si se puede llamar así, se está volviendo menos popular debido al sufrimiento inducido en los peces y para la gente fuera de Japón. La idea de comer pescado vivo es bastante inquietante. Aunque la idea de comer pescado crudo parecía extraño hace 20 años, ya no lo es hoy. Si viajas a Japón y te preocupa que tu suji siga vivo, no te preocupes. Solo asegúrate de aprender la frase japonesa para ¿Puedes asegurarte de que mi comida no me ataque? Eso debería mantenerlos cubiertos. Número 11 Inicio del tomate Ahora les proponemos comer suji y vieiras. Vamos a buscar una triple amenaza aquí y dejarlos comer tomates también. Cuando coman un tomate es más probable que haya semillas en el interior. Este tomate tiene las semillas que comenzaron a crecer mientras todavía estaba dentro de su tomate padre. Según amusingplanet.com, esta afección se conoce como vivipari y le da un espectacular aspecto alienígena. Parece que hay un parásito creciendo dentro del tomate. Los frutos suelen contener una hormona que impide que sus semillas internas crezcan. Así que por lo general, una vez que las semillas están fuera del fruto de sus padres, crece. Lo que sucedió en este tomate es que la hormona simplemente se agotó y lo impidió que las semillas germinaran. Aparentemente el tomate no es la única fruta que puede hacer esto. También puede ocurrir en manzanas, peras, melocotones y calabazas. Afortunadamente no es tan común. Número 10 El cocodrilo más grande en cautiverio Nuestro siguiente tema nos lleva a Crocolandia en Filipinas, una de las mayores áreas de conservación de cocodrilos del mundo. Los cocodrilos son una de las criaturas más misteriosas de este planeta. Incluso se dice que caminaron por la tierra antes de los dinosaurios y que pueden crecer más de 4.000 dientes a lo largo de toda la vida. Como los reptiles más grandes del planeta, pueden convertirse en gigantescas criaturas. Nada lo demuestra más que Lapu-Lapu. Este lindo nombre se le da al cocodrilo más grande del mundo, que tiene más de 5.2 metros de largo. Eso es tres veces el tamaño del hombre promedio. Como pueden imaginar, los trabajadores del santuario deben ser muy cautelosos al alimentarlos. De lo contrario ellos mismos pueden terminar siendo su almuerzo. Lo que sucede esencialmente es que alimentan al cocodrilo con un pollo entero que cuelga de un palo. Estos cocodrilos tienen una vida útil de más de 70 años. Desafortunadamente a menudo son cazados por su piel y actualmente se enfrentan a la extinción. Pero si tienes miedo a los cocodrilos, esto podría tranquilizarte. Según Oceana, los cocodrilos no son tan aterradores como los humanos perciben que son. Se sabe que el cocodrilo de agua salada muestra agresión hacia las personas, pero principalmente por instintos territoriales. Muchos cocodrilos prefieren evitar a la gente que enfrentarse a ellos. Para ser honestos, probablemente preferiría evitarlos también. Así que, es un hecho. Número 9 Espuma tóxica Nuestro siguiente tema se refiere a la India y su río histórico, el Ganges. Este es el río más largo de la India y también fluye por Bangladesh. Se considera sagrado en la región hindú y bañarse en el Ganges se utiliza a menudo como una forma de lavar los pecados. Sin embargo, desafortunadamente este río está muy contaminado y recientemente ha experimentado capas de espuma tóxica en la superficie. Esto sucedió durante un festival sagrado y la gente se bañaba en las aguas a pesar de esta espuma. Un handevi, un devoto hindú, dijo a CNN, El agua está extremadamente sucia pero no tenemos muchas opciones. Es un ritual bañarse en un cuerpo de agua así que hemos venido aquí a bañarnos. Sin embargo, bañarse en esta agua tóxica puede ser realmente malo para la salud. La exposición a corto plazo a la espuma puede causar irritación en la piel. La ingestión de esta espuma podría conducir aún más a problemas gastrointestinales y enfermedades como la fiebre tifoidea. Además, cualquier exposición a largo plazo a metales pesados en contaminantes industriales puede causar problemas neurológicos y desequilibrios hormonales. Según The Hindustan Times, la burbuja de espuma se produce cuando la materia orgánica se descompone. Estas moléculas productoras de espuma tienen un extremo que repele el agua y otro que atrae al agua y trabajan para reducir la tensión superficial en la superficie del agua. Estas burbujas de espuma son más ligeras que el agua por lo que flotan en la superficie como una película delgada que se acumula gradualmente. Número 8 Patos del vino Pasando a algo un poco más alegre, la finca vinícola Vergeno X Glow en Sudáfrica está muy ocupada desarrollando vino pero también es conocida por su desfile diario de patos. La finca también trabaja con WWF Sudáfrica en los esfuerzos de conservación para preservar la maravilla de la vida silvestre que sobrevive en la región. Aunque los patos están ahí por mucho más que para la preservación y en realidad están ayudando en la granja. Esencialmente los patos ayudan a mantener bajo control la población de caracoles y plagas de la granja. Los patos son enviados caminando y comerán naturalmente cualquier insecto y plaga en el camino. Esta táctica también se utiliza en los arrozales de algunas partes de Asia donde desatan ejércitos de patos en sus campos. Tratamos de mantener una granja libre de pesticidas utilizando los patos, dijo Denzil Mathis, cuidador de patos de Vergenoith. A Sarah Birnbaum de NPR en 2016. Nos ayudan a no usar veneno en la granja, pero ¿por qué patos? Los he oído preguntar. Esencialmente los patos tienen más hambre que la mayoría de las aves. Un pato podría engullir unas 200 langostas en un día, mientras que un pollo solo podría comerse unas 70. Y aunque estos son patos de corral, se los ve como trabajadores y no se convierten en carne después. Gavin Moyes, gerente de la sala de degustación de la finca, dijo Atlas Obscura. Eso sería como comerte a tu colega. Número 7 Tornado Tik Tok Nuestro siguiente tema se refiere a los tornados. Cualquier espectador que mire desde las grandes llanuras de los Estados Unidos puede estar muy familiarizado con los tornados, pero parte de la escala y cantidad de tornados que han golpeado a los Estados Unidos este año son como algo nunca antes visto. Los tornados son uno de los fenómenos meteorológicos más extraños. En 2022, varias tormentas han estado arrasando partes de Iowa y Alabama. De hecho, este año cinco tornados han golpeado Mississippi, donde un hombre fue trágicamente asesinado por un árbol en movimiento. Las carreteras estaban experimentando inundaciones repentinas y un gran granizo estaba golpeando contra este lugar. Áreas de Mississippi como los condados de Scott, Newton, Jefferson Davis y Covington experimentaron cinco tornados a la vez. Steve Miller, un meteorólogo local, describió el clima como una línea de tormentas eléctricas. Es esencialmente un grupo de tornados, todos en una fila, y traen consigo muertes, vientos y lluvia. Un informe encontró que los Estados Unidos está en su racha más larga de tornados desde 1950 y han experimentado un Fujita 5 mejorado, que es la calificación más intensa para un tornado. Si estas tormentas están relacionadas con el cambio climático, entonces este clima extremo lamentablemente se volverá más común. Este clima incluso ha interrumpido los vuelos de Southern Airlines, afirmando que un problema tecnológico y los desafíos meteorológicos en curso han causado interrupciones. Número 6 La bobina de Tesla más grande del mundo Aunque hoy en día la gente asocia principalmente a Tesla con Elon Musk, la compañía lleva el nombre del legendario inventor Nikola Tesla, que también era un pensador bastante innovador. El invento más importante de Nikola fue la bobina de Tesla. Es una forma de generar electricidad de alta y baja corriente. Se inventó en 1891 y fue un gran avance en tecnología, sobre todo porque fue el primer método inalámbrico de transmisión de electricidad. Durante décadas se utilizó para rayos X y electroterapia, así como en tecnología de radio y televisión. La bobina de Tesla más grande se encuentra en Gibbs Farm, Kaipara, Harvard, Nueva Zelanda. Mide 130 kW y está encima de una escultura de 12 metros en la granja. Hoy en día se utiliza principalmente para espectáculos, ya que a menudo se utiliza en museos y exposiciones de ciencia para producir impresionantes exhibiciones de rayos. La ciencia puede ser ocasionalmente bastante aburrida, pero la bobina de Tesla muestra lo divertido y emocionante que puede ser la ciencia. Ciertamente son impresionantes de ver y en este video parece que se está produciendo un rayo. Incluso son bastante fáciles de hacer, así que esperen ver algunos en ferias y exposiciones de ciencias para estudiantes. Número 5 Marioneta gigante Nuestro siguiente tema es un títere realmente genial y divertido, pero con un mensaje muy serio. Conozcan a Amal. Un títere gigante de 4 metros de altura. El títere está construido con caña, fibra de carbono y otros materiales ligeros y controlado por 3 tiritiriteros. Este títere ha viajado 8000 kilómetros desde la frontera Siria a través de Europa, replicando el viaje que muchos refugiados tienen para hacer y encontrar un lugar seguro para vivir. Apareciendo en diferentes festivales de toda Europa, el viaje de Little Amal comenzó en Turquía, que está en la frontera entre Europa y Asia y terminó en el Reino Unido, que está directamente en el lado opuesto de Europa. Un vuelo de Estambul a Londres suele durar 3 horas y 40 minutos. Pero meter a Little Amal en el área de equipaje de un avión es más fácil decirlo que hacerlo. La iniciativa también es trabajada por antiguos refugiados y el títere se utilizó principalmente para difundir el mensaje sobre sus luchas. Uno de los fundadores del proyecto, Adrian Kohler, dijo La historia de los refugiados es muy importante para todo el mundo. Muchos países están en movimiento debido a los conflictos, el cambio climático y los agricultores que ya no pueden trabajar por falta de lluvia. Es la gran historia de nuestro tiempo. La gira de Amal terminó en 2021 pero esperemos que vuelva a aparecer pronto. Número 4 Castillos en el cielo Nuestro siguiente tema es una ilusión óptica que algunas personas incluso han afirmado que es responsable del hundimiento del Titanic. Esta ilusión juega trucos en nuestras mentes. Nos da la impresión de que podemos ver castillos, barcos y otros objetos no voladores flotando en el cielo. Esta ilusión se conoce como Fata Morgana y es un espejismo. Un espejismo es un fenómeno natural en el que la flexión de la luz nos hace ver cosas de manera diferente. Los castillos del cielo son un truco donde tus ojos pueden ver más allá del horizonte. Puedes hacerlo porque la luz se dobla hacia un aire más frío. Cuando hay aire frío en el suelo y aire caliente en lo alto, la luz se dobla hacia abajo y guía alrededor la curva de la tierra. Cuando esto sucede se pueden ver objetos mucho más lejos de lo normal, por lo que un castillo en la distancia ha aparecido en el cielo. Pero entonces, ¿cómo se relaciona un Fata Morgana con el Titanic? Esencialmente existe la teoría de que había una Fata Morgana de agua de mar extra en lugar del iceberg. Así que los barcos que navegaban no podían ver el iceberg acercándose debido a la ilusión óptica frente a ellos. Número 3 Pájaro parlante Ahora vamos a echar un vistazo a los cuervos. Claro, probablemente hayan oído hablar de cuervos antes y puede que incluso hayan visto a algunos de cerca, pero alguna vez han oído hablar de uno de estos. Puede que hayan oído hablar a los loros, pero los cuervos pueden ser mejores pájaros para hablar. Al igual que los loros, los cuervos también tienen la capacidad de imitar el habla humana. Sin embargo, a diferencia de los loros, solo imitarán el habla humana cuando estén en contacto cerca con un humano. Los loros grises africanos pueden decir hasta mil palabras, mientras que los cuervos pueden decir alrededor de 100 palabras. Pero lo que hace que los cuervos sean aún más impresionantes es que también pueden imitar sonidos como llamadas de animales, ladridos de perros, sirenas, alarmas de coche y pitidos. Históricamente los cuervos están asociados con la muerte y son vistos como aves muy sombrías. En Francia se cree que son unas almas de sacerdotes malvados. En Alemania son la encarnación de almas condenadas, mientras que en Suecia hacía un cuervo, Grazna, por la noche. Se creía que eran las almas de las personas asesinadas que no tenían los entierros cristianos adecuados. La realidad es que hay mucho más en los cuervos. Son tan inteligentes como los delfines o los chimpancés. Les encanta jugar e incluso se sabe que consolan a otros cuervos que recientemente han perdido una pelea, pero también tienen un lado cínico. Se sabe que empujan piedras sobre las personas que pensaban que estaban subiendo su nido. Han robado carne de Costco directamente de sus paquetes y tal vez, lo más cobarde de todo, fue uno visto jugando al muerto justo al lado de un canal de Castor para que puedan ahuyentar a otros cuervos de la deliciosa carne de Castor. Podríamos hablar de cuervos todo el día, pero sigamos adelante. Número 2 Aire acondicionado portátil A continuación, ¿alguna vez han tenido que vivir en un lugar extremadamente cálido sin aire acondicionado? ¿O alguna vez han estado demasiado calientes afuera como para simplemente tener que volver a entrar? Bueno, no se preocupen más. Ya que ahora hay un aire acondicionado portátil, lo pones alrededor de tu cuello como un collar de perro y enfría tu cuerpo al instante. Simplemente sopla aire frío sobre ti y solo necesitas cargarlo después de 8 horas. Puedes configurarlo en modo ventilador, lo que hará que 7 grados sea más frío que el aire ambiente. También puedes configurarlo en modo de refrigeración que tendrá las cosas 18 grados más frías. Una de las cosas más interesantes es que esta máquina detectará automáticamente la temperatura corporal. Luego, al usar Bluetooth, simplemente puedes ajustar tu temperatura corporal a la que quieras. Estos días de agitar un ventilador de ida y vuelta en la playa podría ser la cosa más del pasado que puedan imaginar. Número 1 Sala de espejos Nuestro último tema nos lleva al desierto de Arabia Saudita donde se encuentra el legendario Mirror Hall. Hay espejos en todos los edificios, pero ¿qué pasa con un edificio compuesto completamente por espejos? Esta es la idea detrás de la sala de conciertos Maraya que tiene el récord mundial Guinness, como el edificio con espejos más grande jamás construido. Lo que es realmente interesante es que cuando miras el edificio desde lejos, refleja las montañas del otro lado, por lo que parece una pintura gigante perfecta del paisaje del desierto. Maraya significa espejo en árabe y la sala fue construida para reflejar la historia cultural única de la zona. La ciudad de Madain Saleh es una ciudad comercial histórica y a menudo era una ruta entre el sur de Arabia y Egipto. También es el hogar de muchos monumentos y arte islámico. El edificio tiene 9.740 metros cuadrados y sin duda se suma a su increíble entorno. También en el interior hay un teatro y una sala de conciertos. Músicos clásicos de renombre mundial como Andrea Bocelli, Gianni y Lang Lang han actuado dentro de este edificio surrealista. Como le dirá cualquier arquitecto o constructor, tener espejos en el exterior de su edificio puede causar problemas. La luz ultravioleta e infrarroja puede erosionar el revestimiento del espejo. La luz solar y la humedad también pueden causar decoloración, especialmente cuando estás en el medio del desierto árabe. Para contrarrestar esto se utilizó un espejo de cobre para el edificio con un revestimiento protector adicional en el exterior. Tuvo que oponerse a algunos de los elementos más duros del planeta y una de las características más destacadas del cobre es la resistencia a la corrosión, dijo Nabil El Hamar, gerente detrás del proyecto. Aunque hablamos antes sobre las ilusiones ópticas, este edificio a menudo se confunde con una ilusión óptica. Tus ojos a menudo te hacen trucos en el desierto, pero este extraño edificio está realmente allí. Y eso pone fin a nuestro pequeño viaje, esperemos que este vídeo haya despertado su curiosidad y estén buscando más, ya que tenemos muchos más vídeos emocionantes en preparación. Asegúrense de dar like y suscribirse al canal, y como siempre, gracias por vernos.